Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y como cada miércoles le damos la bienvenida a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas Cecilia, siempre es un placer estar con ustedes. Igualmente Samuel, muchísimas gracias, como siempre es un gusto recibirte en este espacio. Vamos a hablar de un tema muy actual, al parecer Rusia no solo tiene diferencias con Ucrania, hay otros países con los que tiene disputas, uno de ellos es Japón. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los problemas que tienen Rusia y Japón por unos territorios? Así es Cecilia, y es que mientras el mundo está enfocando su atención hacia el conflicto ruso-ucraniano, se ha intensificado otra disputa territorial que es de muy larga data entre Rusia y Japón con respecto a las Islas Kuriles. Pero para los que no están muy familiarizados con el tema, si te parece, damos una pequeña introducción. Estas islas son, ya lo habíamos mencionado en otra ocasión y que posiblemente por ahí podría venir otro golpe para Rusia y efectivamente todo parece indicar que sí. Estas islas son un archipiélago de islas que se extiende a unos 1300 kilómetros desde Japón hasta Kanchatka, que es territorio ruso. Y esta cadena de islas es una especie de frontera entre lo que es el mar de Ohotsk, que es administrado por Rusia y Japón, y lo que es el Océano Pacífico Norte. Pero junto con estas islas, la isla de Sahalín, forman parte integral de la seguridad geostratégica de Rusia. Y esto ha sido a lo largo de la historia, siempre ha sido motivo de disputas entre Rusia y Japón, no solo por la importancia geostratégica que mencionamos, sino por los enormes recursos que se han encontrado. Primeramente, obviamente los recursos de pesca, mercurio y gas, y recientemente Rusia ha iniciado búsquedas de yacimientos de petróleo, que es muy posible que las haya, porque donde hay gas suele haber petróleo. Entonces podemos decir que este conflicto, estas diferencias, datan desde la época del reinado de Catalina la Grande, porque fue durante su reinado donde se extendió Rusia a los dominios que hoy ostenta con Sahalín y las Islas Kuriles, y por ahí Manchuria, que bueno, ya pasó a hacer otra jurisdicción. Pero hay que decir que el control de estas islas ha ido cambiando con el paso de la historia, Cecilia. Como por ejemplo, en 1855, con el Tratado de Shimoda, se acordó que las Islas Kuriles se dividirían entre Japón y Rusia en una línea que corría entre las Islas Iturú y Urú, que por cierto, este tratado es el que está saliendo a flote otra vez en medio de la actual crisis por las Kuriles, pero más tarde Japón y Rusia negociaron otro tratado, el Tratado de San Petersburgo, el 7 de mayo de 1875, en el que se estipuló que a cambio de que, y esto es muy importante, Cecilia, porque a cambio de que Japón renunciara a reclamos sobre las Islas de Sahalín, tendría soberanía indisputada de toda la cadena de Islas de las Kuriles hasta la península de Kamchatka, es decir, hasta la frontera con Rusia. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo muy curioso, como siempre, ¿no? Hay que decir que en 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y los aliados, Rusia y Japón entraron en una especie de guerra no declarada, pero como la tensión de Moscú se estaba desviando hacia Alemania, firmaron un tratado de neutralidad, Japón y Rusia, esto en abril de 1941, y así Japón y Rusia quedaron libres para luchar cada quien con sus enemigos, en el caso de Japón con Estados Unidos y Rusia con Alemania respectivamente, ¿no? Pero cuando Alemania fue derrotada, los aliados presionaron a la Unión Soviética para unirse a la guerra contra Japón, y aunque este tratado estaba recientemente firmado, los rusos se resistieron a entrar en guerra con Japón precisamente por esto, pero todo cambió el 6 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos usa su clásica diplomacia de la fuerza, ¿no? Deja caer la bomba atómica sobre Hiroshima, y lo curioso es que el 8 de agosto, el día anterior al lanzamiento de la Segunda Bomba Atómica sobre Nagasaki, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió la mitad del sur de la isla Sahalín, y de paso se quedó con las islas Kuriles, esto fue como entrar en o declararle una pelea a un rival noqueado, ¿no? Pero así fue, y una vez que se rindió Japón el 15 de agosto, la URSA avanzó para tomar las islas Kuriles, y solo dos meses después, a principios de septiembre de 1945, ya toda la cadena de islas estaba en manos de los rusos, Cecilia. ¿Actualmente entonces le pertenecen a Rusia estos territorios? Básicamente está la disputa, pero hay que decir que luego de esto la Unión Soviética consolidó su control, primero pues expulsando a todos los habitantes japoneses que había en la isla, y se las adueñó, ¿no? Hay que decir también de paso que los rusos eran maestros en esto de las expulsiones, ya habían expulsado, bueno, después del 1945 siguieron expulsando alemanes que vivían hacia el este, 15 millones de alemanes fueron desplazados, casi la mitad murió en el camino por las terribles condiciones del frío, y Rusia y Japón, aunque sí está en manos de Rusia, la isla Zahalín, y la mayoría, bueno, todas, mejor dicho, las islas, la cadena de islas curiles, nunca se firmó una paz, Cecilia, precisamente por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que ellos siguen en guerra, ¿no? Por lo tanto, en 1956, volvieron un poquito como a negociar para ver si, para llegar a un acuerdo, pero fue precisamente el problema de las islas curiles, el que no permitió que Japón y Rusia firmaran la paz después de la Segunda Guerra Mundial, actualmente lo que reconoce Rusia, la soberanía de Japón, serían dos islas muy pequeñitas que están más al sur de esta cadena, de islas principales de las curiles, que son Chicotán y Habomai Islets, estas islas son las únicas que le reconoce la soberanía Rusia a Japón, pero Japón reclama las otras dos, Que es Iturub y Kunashir, básicamente, pues Rusia está militarizando de nuevo, recientemente empezado otra vez con la militarización, y Japón ha puesto el grito en el cielo, obviamente, porque con la caída de la URSS, Japón le pidió a Rusia que se las regresen, que se regresara formalmente las islas, pero Rusia, hay que decir que en esta cuestión no hay buenos ni malos, como siempre, Cecilia, solamente hay intereses, y hay intereses de geopolítica y geoestratégica, y geoestrategia, porque los Estados Unidos durante la Guerra Fría, utilizaron estas islas para estar interceptando las, para estar pinchando, de hecho, las comunicaciones entre, de la Marina rusa, entonces Rusia teme en la actualidad, que si le entrega estos, estas islotes a Japón, pues vuelva a suceder lo mismo, porque ya cuando en la Segunda Guerra Mundial, perdió Okinawa, Japón, a cambio de que se las regresaran, tuvo que aceptar la imposición de bases navales de Estados Unidos, y temen que esto sea lo mismo, una vez más. Pues no está descabellado, obviamente, el temor de Rusia, de que si se las regresan a Japón, Japón pueda aceptar efectivamente, que los Estados Unidos pongan en estos territorios bases navales, actualmente, ¿qué hay en estas islas? ¿Están habitadas? ¿Hay bases militares de Rusia? ¿O qué es lo que hay, Samuel? De hecho, ya desde el 2016, Rusia empezó a remilitarizar las islas, hay, obviamente, como las condiciones son muy, muy extremas para vivir en esas islas, hay una minoría de gente, pero hay que decir que la actividad económica, por ejemplo, en las islas Kuriles, es muy, muy atractiva para Rusia, obviamente, hay mucho gas, y petróleo, parece ser que van a encontrar próximamente, y por otro lado, en la isla Zahalín, que es otro tema muy, muy importante, la principal fuente de recursos para Rusia en esa zona, es el gas, que ha estado explotando enormemente, y obviamente, no son territorios que pueden estar, estar desprotegidos, por eso, recientemente, cuando, es que, hay que mencionar aquí que Putin y Shinzo Abe, estaban teniendo muy buen acercamiento, Cecilia, pero con la llegada del... Efectivamente, para allá voy, había conversaciones, había conversaciones durante todos estos años, habíamos visto que estaban en conversaciones, que estaban medio tranquilos, medio calmados, la situación, sin embargo, inicia Rusia, esta intervención militar en Ucrania, y Japón es uno de los países, que también sancionan, que imponen sanciones, a Rusia, ahí estuvo el problema, Samuel, que, pues, se rompieron estas conversaciones, y que ambos países, se alejaron, y nuevamente, está en medio de la discusión, pues, bueno, este tema de las islas. Precisamente, en efecto, fue la cuestión de que Japón, bueno, hay que decir que Japón, desde la Segunda Guerra Mundial, es simplemente un... el portaaviones inundible de los Estados Unidos, es una colonia estadounidense, y cuando estuvieron a punto de resolver el problema de la soberanía de las islas, hubo una intervención muy importante de la diplomacia estadounidense, para evitar que se solucionara. ¿Por qué, Cecilia? Porque esto son planes a futuro, que permiten la declaratoria de una guerra, o la conformación de un conflicto. Aparte, recientemente, todo esto fue enmarcado por un video que publicó la cuenta oficial de la embajada de Estados Unidos, en Japón, el 7 de febrero del 2022, en el que Ram y Manuel, el embajador estadounidense, en tierras niponas, dijo abiertamente que Estados Unidos apoyaba el reclamo de Japón sobre las Islas Kuriles, o el territorio del norte, que le llaman ellos. Claro, y que han sido muy criticados, y que dicen que por qué no apoyan a China también con recuperar Taiwán, ¿no? Precisamente es que aquí lo que conviene es siempre generar ese conflicto. En la Primera Guerra Mundial también se creó un territorio muy raro, que era un corredor polaco, que separaba territorios alemanes del Reich, del Segundo Reich, ya con el Tercer Reich, cuando llega Hitler trata de recuperar esos territorios, y fue la oficial declaratoria de guerra contra Polonia, y entran los aliados a defender, pero dejaron el avispero alborotado. Así está la situación también con Rusia y Japón. Muchísimas gracias, Samuel, como siempre muy interesante tu colaboración, nos vemos la próxima semana, por supuesto estaremos muy pendientes de cómo va avanzando este tema, pues que tal vez Japón pueda aprovechar que Rusia está muy ocupada con este tema de Ucrania. Muchísimas gracias.